Música Se me cayeron copos de maíz hace unas semanas, no saqué la lavadora y ahora tengo a Maca intentando sacarlos. Saca alguno de vez en cuando, lo tiro, viene bien. Venga Maca, saca más. Ok Google, quita la música. Buenos días y bienvenidas a un nuevo... no, es el mismo, ¿no? A ver, publiqué el de ayer, no. Buenos días y bienvenidas a un nuevo Vlogmas, estamos a día 5 de diciembre, sábado. No os he dicho nada hasta ahora, son las 2 menos algo ya, 2 menos 20, voy fatal de tiempo. Me he tirado toda la mañana editando, la verdad es que pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero al final la había grabado mucho y no había adelantado nada, con lo cual he tenido que editar todo. Pero nada, ya os he dejado programado el Vlogmas 2, que se subirá a las 3 de la tarde. Luego he estado limpiando el salón, aspirando, aspirando los sofás y tal, porque si habéis visto el house tour y sois un poco observadoras, habréis visto que los sofás no están como estaban. Las fundas me las han destrozado, las fundas de los orejeros. Y además tienen hongos, desde hace semanas no os he dicho nada, pero tienen hongos. Yo de momento me he librado porque son contagiosos, pero yo no he cogido nada. Y tengo que tener mucho cuidado, tengo que aspirar todo 20 veces, mucha higiene, más del habitual. Así que la funda, o sea la manta que tenía en el sofá, se la llevé a mi madre para que la lavara, porque es enorme y yo no tengo donde tenderla en casa. Además pesa muchísimo y de momento no la he puesto, porque ¿para qué? Si tengo que estar quitándola cada equis. Hasta que no termine el tratamiento, pues no la pondré. Entonces tengo sábanas y hoy las he quitado. Las he quitado porque al final me lleva más trabajo quitarlas, lavarlas, tenderlas. Poner otras, porque tengo que estar como con 20 sábanas al retortero. Así que directamente aspiro los sofás y fuera. Así que lo he dejado sin manta. Ya sabéis que el sofá es berenjena y no me gusta nada. Pero bueno, que yo me he puesto aquí en el tocador para ir maquillándome e ir hablando. Porque he quedado para comer y quiero ir andando porque está muy cerca de mi casa. Pero necesito algo de tiempo. Bueno, la cuestión es que he dejado el sofá. Lo que pasa es que no sé si voy a hacer dos cosas a la vez. He dejado el sofá sin sábanas. El orejero ya lo había dejado sin la funda y lo estaba aspirando. Y el otro orejero, porque no sé si sabíais que tengo dos, me desecho de él. Llamé al 010, por cierto, si sois de Madrid y os queréis deshacer de algo. Llamé al 010 y vino el ayuntamiento. Lo tuve que bajar a las 10 de la noche a la puerta de mi casa. Fue muy divertido eso. Podría haberlo grabado. Iba a ser interesante. Y entre las 10 y las 12 de la noche venían a por él. Al día siguiente no estaba, con lo cual guay. Y eso, entonces ahora el salón no me gusta porque yo había cubierto todo para tener los colores que a mí me molan. Y ahora pues no están así, pero bueno. ¿Dónde está el corrector? El tocador solo lo uso los fines de semana, que es cuando me entra luz natural. Cuando yo me maquillo es de noche. Así que solo lo uso los fines de semana. Lo tengo más por aprovechar el escritorio que por usarlo, la verdad. Y nada, he quedado para comer con unas amigas. Y cuando me pongo a mirar el sitio donde hemos quedado, he estado 8 minutos de mi casa andando. O sea, yo no vivo en el centro como para que sea normal quedar a 8 minutos andando. Ha sido casualidad. Lo eligió una amiga. Yo vi la carta, me moló, dije vale. Y no mire ni donde estaba. Y cuando le voy a mirar digo, que guay. Así que mira. Así que... Poco más que contaros. Ayer al final estuve viendo The Crown y me hice un par de tostadas de aguacate para cenar. Así que sin mucha novedad. Y hoy tampoco tengo mucho más que enseñaros. Porque esta tarde no tengo plan y seguramente le dé al sofin como es habitual en mis sábados por la tarde. Quería venir una amiga a conocer a las gatas, pero claro, no me voy a arriesgar a que le contagien o lo que sea. Y pasó. Así que me da mucha pena porque ya que venía por aquí y ya tiene un gatito que se llamaba Lu y le apetecía conocerlas, pero es que no puedo arriesgarme. Por cierto, cuando me quiero maquillar así rápido, que ya ves tú qué tontería, no sé por qué. En vez de usar el eyeliner, el eyeliner, uso este pincel, o sea pincel, este lápiz de ojos de Lidl, que va genial. Y no se borra nada, es súper cómodo. Y además tiene sacapuntas, entonces le saco la puntita, me hago así un poco el rabillo. Es como cuando me lo quiero hacer más rápido. Y ya está. Estos días que me he vuelto a dar por hacérmelo, que llevaba un montón sin maquillarme el ojo, pues me ha dado por usar esto. Estos días que me he vuelto a dar por hacérmelo. Ya ya está. Gracias por ver el video. 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 Voy poniendo lavadoras. Gracias. 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 Y dadle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vlogmas.